En la madrugada del lunes, un hombre iraní llamado Manharon Moniz se apoderó de 17 rehenes en el interior del Lean Chocolate Café en Martin Place, una concurrida zona comercial en el distrito financiero de Sydney. Filmó vídeos del ataque para YouTube y obligó a los rehenes a usar las redes sociales para transmitir sus demandas. Hizo que los rehenes sostuvieran una bandera negra con escritos en islámico similar a una asociada en el Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS. Moniz exigió una bandera formal para el ISIS y que los políticos declaren el incidente un ataque del ISIS. Los martes, los comandos del Regimiento Real Australiano entraron en el edificio después de que Moniz comenzara a disparar. Como resultado de la confrontación, el hombre armado y otras dos personas murieron. Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un policía alcanzado por los perdigones de una escopeta. Moniz era un musulmán chiíta iraní que se había convertido al islam sunita. Él había recibido asilo político en Australia en 1996 y estaba en libertad bajo fianza por una serie de cargos, incluyendo ser cómplice del asesinato de su exesposa. También se enfrentó a más de 40 cargos de asaltos sexuales e indecentes. Un islamista radical toma rehenes en una cafetería en Sydney. En la madrugada del lunes, un hombre iraní llamado Man Aron Moniz se apoderó de 17 rehenes en el interior del Lean Chocolate Café en Martin Place, una concurrida zona comercial en el distrito financiero de Sydney. Filmó vídeos del ataque para YouTube y obligó a los rehenes a usar las redes sociales para transmitir sus demandas. Moniz hizo que los rehenes sostuvieran una bandera negra con escritos en islámico, similar a una asociada con el Estado Islámico de Irak y Siria, Isis. Moniz exigió una bandera formal para el Isis y que los políticos declaren el incidente, un ataque del Isis. El martes, los comandos del Regimiento Real Australiano entraron en el edificio después de que Moniz comenzara a disparar. Como resultado de la confrontación, el hombre armado y otras dos personas murieron. Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un policía alcanzado por los perdigones de una escopeta. Moniz era un musulmán chiíta iraní que se había convertido al islam sunita. Él había recibido asilo político en Australia en 1996 y estaba en libertad bajo fianza por una serie de cargos, incluyendo ser cómplice del asesinato de su ex esposa. El agresor tenía un largo historial de crímenes violentos, extremismo e inestabilidad mental. El asedio podría haber tenido lugar incluso si Moniz hubiera estado en una lista de vigilancia, Raylan. Mira, la policía y los servicios de inteligencia simplemente no tienen la mano de obra y recursos para seguir a los sospechosos en sus listas las 24 horas. Supongo que tienes razón. La otra cosa que me llamó la intención es cómo las redes sociales están siendo utilizadas por los terroristas modernos. Esta no es la primera vez que sucede, pero el pistolero de Sidney obligó a un rehén a publicar sus demandas en Facebook. Sí, los terroristas han estado utilizando las redes sociales como medio de comunicación. Sucedió durante el asedio de Mumbai en 2008. Y entonces, ahí tienes al Estado Islámico utilizando los medios como publicidad para... Como publicidad para mostrar la brutalidad sin sentido como una herramienta de reclutamiento.